Gracias. Gracias. No, pero no. No, no. Este... ¿Está bien? ¿Está bien? 21. ¿Está bien? Dos más. ¿Listo? Ponla acá, chavos. Pongan las cajas aquí. Con cuidado, con cuidado, pónganla acá. Al lado de la escalera quedaron dos más. ¿Me las traen, por favor? Chicos, chicas, por favor. Quería ver si cuando terminen con el señor me pueden ayudar a mí. Hay algunas cositas aquí en la casa que quiero acomodar. ¿Y por qué no me cargas tú misma de tus propias cosas, Cecilia? Ya te dije que te mantuvieras alejada de mí. Sí, no te estoy criando, imbécil. Te soporto nada más porque eres la madre de mi hija, nada más que por eso. Chavos, ya no vayan a ningún lugar. Ya terminamos, pero lleven esto al camión, por favor. Con cuidado, ¿eh? ¿Y esto? ¿No te vas a llevar? Te dije que te mantuvieras alejada de mí y de mis cosas personales. Ay, mira, sabes que llévate lo que quieras, pero lárgase de una buena vez. Ya no te quiero ver. ¡Lárgate! Ay, qué guapa, ma. Se ve que estás contenta, ¿eh? Claro. No, de verdad no sabes el gusto que me da verte así. Porque aparte ya nos tocaba a las dos, ¿no? Sí, la vida trae muchas sorpresas. Yo que tanto lo soñé, nunca pensé que se me iba a dar. ¿Y quién lo fuera a decir con el licenciado Santiago Alcaza? Ni más ni menos. Ni más ni menos. Porque, bueno, si no estuvieras enamorada... Ay, sí, está bien guapo, mami. Ay, ¿y tu román qué? Ay, bueno, ese tema. Ay, qué tonta. Me quiero. ¿Y mi mamá? Se fue al mercado. Oye, ¿eh? Tú sí entiendes, ¿verdad? Que yo le siga diciendo, mamá, a Regina, pues lo que pasa es que es la costumbre. Está bien, hija, lo que pasa es que es la única mamá que conociste. Ni modo que no le digas mamá. Bueno, pero eso no quiere decir que no lo voy a intentar contigo. Solo necesito un poco de tiempo. Te digo algo. Yo te espero todo el tiempo que tú necesites. Es más, con saber que ya me perdonaste, con eso tengo para sentirme feliz. Pero, a ver, cuéntame. Cuéntame algo de ti, por ejemplo. Háblame de tu carrera, de tus amigos. A ver, ¿qué música te gusta o qué haces cuando no estás en la escuela? Cualquier cosa que me ayude a conocerte un poquito cada día, mamá. Oye, Virginia, son demasiadas preguntas. Ay, no te lo puedo contestar todo hoy. Ya tenemos tiempo de platicar y de conocernos. ¿Por qué mejor no me dices tú qué vas a hacer ahora que ya eres libre? No, hija, lo que pasa es que pues yo no puedo hacer planes como a largo plazo. Creo que llevar la vida día a día con ustedes y... El tiempo, pues no lo voy a recuperar, ¿verdad? El tiempo perdido, pero... A lo mejor, pues ponerme a trabajar para poderles ayudar en la casa. Pues sí, eso puede ser una opción. Puedes pintar, a lo mejor, ¿no? A lo mejor puedo vender mis cuadrinches. A lo mejor, pero... Diana, Diana me contaba que... Que tú mandabas dinero para que yo me pudiera comprar cosas desde la cárcel. Ay, no, es verdad. Te mandaba bien poquito, pues... Lo que me pagaban por los monigotes esos que hago. Nada más, un poquito. Tú lo necesitabas más que yo. Gracias. No. Era la única manera en que me podía sentir parte de tu vida, mi amor. Me daba mucha ilusión a pensar que podía contribuir... A que... No sé, que tuvieras algo que te gustara o... Si necesitabas... Un broche para el cabello, un vestido, lo que fuera. Algo. Pues te lo agradezco. De verdad. Entonces tenemos que conocernos. Tenemos que saber mucho, mucho uno de la otra. Y lo vamos a hacer. ¿Sí? Bueno... Perdón que estoy medio llorando, pero... Es que estoy emocionada. Pero... Bueno, a ver... Por ejemplo... De tu carrera, ¿cuál es la materia que más te gusta? No sé... Matemáticas. ¿De veras? ¿Sí? ¿Dónde carajos me trajiste? Ya lo verás. Cállate. No nada más. Si es tu jefe. El policicuto. Eso... Es para que aprendas, imbécil. Mijo... Míralo. ¿Te da miedo? ¿Eh? Si cualquiera es valiente, ¿no? Llorón. Quita el tiro. Guarda el arma. Tú me vuelves a hablar así. ¡Y te mueres! ¿Me oíste? ¿Eh? El de los errores fuiste tú. No yo. Agradece. ¿Eh? Agradece el que te saqué de la cárcel. Agradecelo. Pero no te confundas. Yo no soy Lucía. Yo no soy una mujer. La próxima vez no voy a tener paciencia. ¿Me oíste? ¿Me oíste? Cárgase este idiota. Tiene una oportunidad más. Una. Una. Bueno. Nada más para avisarle que el güero está aquí. ¿Y cómo están las copas? Bien. Estamos siguiendo las instrucciones. Está jugando fuerte y gana más. Eso es lo que quería escuchar. Voy para allá. No me lo dejen ir. Para mí lo de los ataques a las curaim eran simples negocios. Pero no me disgusta darle donde más le duele. Ay, señor magistrado. Yo sabía que nos íbamos a entender. ¿Y siempre eres así de segura para todo, Denise? Pues es que yo creo que la seguridad en uno mismo es la clave para todo. ¿No le parece? ¿Entonces qué? ¿Se iba a pensar en mi plan? Por supuesto. Ajá. Apenas me digas cuándo, yo procedo. Y después veremos cómo te cobro estos favores. No, no, no. No te levantes, reina. Yo también sé ser un caballero. Muchas gracias. Aquí está lo que me pidieron. Tarde, niña, como siempre. Ya perdí el apetito. Me voy de mis. Señor magistrado, gracias por su visita. Lo agradezcas nada. Mejor ayúdame a convencer a esta niña que se regresa a vivir conmigo. Al de entender que ningún lugar va a estar mejor que al lado de su padre. Que estoy dispuesto a perdonarla. A pesar de su ingratitud. Denise. ¿Ya ves? ¿Ves, Soledad? Tu papá te quiere de vuelta en casa. No. ¿No qué? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué le tienes miedo a tu papá? A mí me parece un hombre encantado. No. No, 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 no. Tú. Tú no lo conoces. Es un monstruo. Todo en el escolar. Vente, mi amor. Ya llegamos. ¡Ay! ¡Qué sorpresa! ¡Ay, doña Regina! ¡Qué bien! ¡Hola! ¡Ay! ¡Qué bueno que vinieron! ¡Ay! ¡Muy contenta! ¡André! ¡Gracias! ¡Que le trajo a toda la familia! ¿Dónde está Lucía? Que le quiero traer este recado para ella. Ahorita bien. Ahorita, le va a encantar. Sí. Le va a encantar ese regalo. Sí. ¿Cómo estás? ¡Qué gusto! ¡Pasen, por favor! ¡Acomódense! No vayas a abrir el regalo, mi quiso. ¿Eh? Pase.